A ver, ahora como convencemos a este tío para que no nos mate. A ver, sé que no va a hacer mucho, pero yo me voy a sentir más ágil, así que me voy a poner el set de cazador. Hay algo en estas cosas, me recuerdan de... Artanak. ¿Puedes llevarme a Savash, demon? Lo voy a tomar como lo sé. Pues nada, vamos a hacer los puntitos. Me he esperado mucho tiempo, pero sabía que este día iba a venir. Todo lo que he disfrutado, solo me ha hecho más fuerte. No me asustes, Savash, por favor. Ahora tengo que pelear contra él. Lo estoy viendo venir. Este es Drugun. Y los de la letargia, ¿no? Estoy esperando con esto Fuera. Vuelo Bovida. Como agente de la letraje, para asistirte en ciertas cosas. Claro que los miembros de la letraje también tienen demonios. Curioso. Se ha terminado, Savash. ¿Estás preparado para ir adelante? Estoy preparado. ¿Estás preparado para sacrificar los vices que hacen la humanidad mal? En order de golpear a los que atreven a la letraje? Estoy preparado. Entonces, acepto tu... No sé. He perdido el numeroso desplazamiento que he abrigado. Los traidores eliminados. Pero todavía la responsabilidad más grande permanece fuera de la ruta. No me acuerdo cómo se va formando el camino. Está muy guay, muy muy guay. La responsabilidad más importante es de la importancia. La fecha del Empire resta en su suceso. Te descargarás cada lado del mundo conocido, hacia los más lejos del Empire y más allá. Te debes encontrar los arcos antiguos. Dejad nada en su camino y nadie haltar su progresión. Cada uno tiene sus órdenes sobre dónde empezar la investigación. No contacte conmigo hasta que haya encontrado... Yo sabía que alguien más estaba escondido en mi mente. No hay nada aquí. ¡Viva! ¿Y yo? ¿Todo nada contigo? Eso es trampa, tío. Es complicado uno contra uno. Como para que vengan dos más, ¿sabes? En la nuestra. ¡Viva! Ah, que guapo Quiero un gancho de esos Esta te quedo con la juta valle esta, cabrón Vale, 1 KO Dime que tengo una que me cure Me he subido el daño con una de potencia Me parece que esta mas tocado No, no, no Nada puede estar en su camino, Bahaya El emperor debe ser ejecutado Parece que los demonios están buscando a mi ahora Vamos a mantener nuestra señal Me ha llamado Bahaya Hablaba con... Yo creo que me hablabas a mi No, no, no lo hagas ¡Papapapa! 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 Bueno, eso se ha funcionado bien Este es el arca. Sí. Este es el lugar. ¿Hemos hecho aquí? No. No. ¿Qué? Tecrotz me tiró. ¿Cómo haces eso? Vamos. Vamos. Este es el arca. Los ancianos. ¿Qué infección es este lugar? ¿Qué es el nombre de Trugan? Nunca he visto un artefacto como este. ¿Crees que está protegiendo algo? ¿Te va a meter un dagazo en la espalda? Estoy seguro de que es un arca. ¿Estaba claro? Necesito encontrar un camino para despejar esa seguridad. Parece que las respuestas están en la glima de las ruedas. No. 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 No lo sé. Sé un arco aquí en Pei. Y sé que tú tienes acceso a él. El arco se llama más secretos. Y es más poderoso que tú. O tu emperador puede comprender. El anciano de los Arti. ¿Quién es este tío? Esta eminencia quiere. Así que lo haré. Hace lo que le he preguntado. Y luego... Eso debería ser el caso. Auser. Sino que simplemente como estamos en los recuerdos. Pasa sin más. Sin ningún problema. Esos van a ser Ternobrujos. Igual es cuando lo atrapan. Encuentra primero el arco. Pero no puede pasar. Entonces va a buscar al tío este. Tengo que pelear. ¿Me estás diciendo en serio? ¿Tú? Tengo que enviar un mensaje a Halal por una vez. Halal puede esperar. Estamos bajo ataque ahora mismo. No. Los heréticos de la guerra han declarado la guerra. No, no puedo esperar. Si. O sea. Le enviaré un mensaje directamente al Drin. Dilele que Savash ha encontrado. No, no. ¡Alele a los hijos! ¡Divíame! Terriol. Necesito que te traigo fuera de la mente de Savash. Se han sido... ...developos aquí. ¡Esperas! ¡No se han pillado! ¡Qué divertido! Bueno, nos hemos entendido bastantes cosas. Justo cuando las cosas empezaron a calor, también. ¡Ugh! Me siento que tu cabeza no es capaz de mejorar mucho. Necesito saber... ¿Por qué? ¿Qué está pasando? Parece que los Biomancers están atacando el repositorio. Podrías ser capaz de usarlo para viajar alrededor de la isla, si puedas hackar los niños próximos. Pero... ¿A mí por qué me atacáis? Si no, voy como un tecnobrujo. Ahora... A ver si podemos salir como hemos hackeado eso antes. Simplemente tenemos que ir allí y utilizar la de cargo. Que hostia le han dado al Shabbat. Mientras duerme. Voy a tomarme una de estas. Una de estas. Y voy a realizar por tener algo más que me cure. Voy a tomarme esta. Porque si no, en un golpe voy a morir. Voy a tomarme esta. Porque si no, en un golpe voy a morir. ¿Esta lanza tiene 34 de daño? Si. Todavía nada. La que ya tengo. Pero claro, imagino que ahora nos atacarán los... Tecnobrujos. Si vamos con esto. No. ¿Cómo fue? infiltrar mi base. Con el sonido de eso, no parece que sea demasiado difícil. No es de preocupación. Voy a disposar de ti y luego buscar... No son mis alias. Yo trabajo solo. En general. Sabía que alguien llegaría a buscarle a ellos eventualmente. Pero nunca esperaba a Sekler ser tan viejo. No quiero. No quiero. Parece que tengo más preocupaciones para atender. ¿Quién es? Stanton Org. Él es el líder del Tecnom. Vamos a salir de aquí. Ya está hackeado, así que no hace falta. Lo que tengo que hacer es irme aquí. ¿Y pirarme a dónde? Pues no sé. Aunque me sigue marcando esta mention aquí. A ver si me sale la opción de investigarlo otra vez. No creo. Nada, vamos a irnos a la base principal. Ya está. Que sería... Esta. ¿Por qué no hay diálogo? Esto tendría que escucharse como lo hice. Sería ideal. Un observador. ¿Qué pasó luego? No puedo creer que Shabbat lograra eludir al observador No creo que lo hiciera Tuvo una agradable chala con un anciano de una aldea enterrada en una ciénaga Pero no consiguió lo que quería La ciénaga de Pantana en esta zona está abierto con una desobscuridad Quería acceso al arca pero el viejo quería algo a cambio No dijo el qué Shabbat envió un mensaje Conseguió ayuda de los viejos sacerdotes para enviar un mensaje al emperador Pero luego lo rodearon los senobrujos de la capilla El demonio, uno de los tuyos No sé, necesitamos viajar a las ciénagas de Pantanal El mensaje os ha dicho Que saber de las personas de la ciénaga Vale Pues vamos a dejarlo por aquí Realmente hemos avanzado un poquito más en la historia principal Tiene buena pinta la historia, la verdad No me está decepcionando para nada Me encanta esta canción Y no la he encontrado En plan, la banda sonora no la he encontrado Así que con esto voy a ponerme a grabar simplemente la canción Y haré un mp3 de ello Porque es alucinante Así nada, ahora nos mandan a la ciénaga La cual está aquí Alucinante es esto Esto es el templo de Drugun Este que hay aquí Pero esta cosa aquí es súper extraña Es como si fuera un alien La piel de un alien No sé, súper extraña Ahí se lo enseño Me imagino que toda la zona de la ciénaga Será esto de aquí Esta sea la ciudad Porque es la única zona donde no hay visado O a lo mejor se ha visado 3 todo esto No sé deciros A ver No, no me lo va a poner Bueno, espero que os haya gustado Gracias por ver el vídeo Y nos vemos en el siguiente Hasta luego ¡Gracias!